Doña Francesca, todas las gerencias están ocupadas. No te preocupes, Teresa. Yo me encargo. Señoritas, buenos días. Quisiera un minuto de su atención. Señorita Marjorie Chacón. Señorita Brigitte Pajuelo. ¿Qué? Señorita Scarlett Wejara. ¿Cómo? Señorita Priscila Arriola. ¿Ariola? Ese me interesa. Señorita Martita o Amal. Martita. A ver. Uy. Ah, ya. ¿Ustedes saben quién soy yo? Excelente. Eso hace las cosas más fáciles. Ay, hermanas. Yo sabía que esto no iba a durar mucho. Pero mínimo nos van a liquidar, ¿no? Vamos a buscar a Bruno. No, no, no. Y veo una explicación. Vamos, vamos. A pesar de que no es Semana Santa, todo está consumado, Dios mío. Francesca y su banda de desatado nos van a llevar a la rueda. Dios mío. Don Bruno. Ya no puede estar aquí. No, no, no. Un momentito, muchachito tonto. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy Bruno. Lo siento. Órdenes son órdenes. No, no, no. Oye, pero tú no me has escuchado. No, no, no. No, no. ¿Qué es esto? Dios mío. Óigame. No me. Soy de Dios. Dios mío. Ah, su madre. Ah, no. Ah, ah, calaca Venezuela, chamo. Mira la linda alfombra. No, espera, espera, espera. Gárate, gárate. Gárate, gárate. ¿Qué tal? ¿Está cómoda? Ah, sí. Le mueve, le mueve el sofá. Échale pa' delante. Ahí. Hermano, mira. Hermano, mira esa textura. Esos muebles. Ahí, ahí, ahí. Oye, está rico, ¿ah? Ahí está. Dicen que el mundo da vueltas. Yo lo tengo en mis manos. Un ratito, manito. Esto es lo más importante. Claro. Tú sabes, no hay que relajar el coxis. No hay una lumbar. Siempre, siempre es bueno. Ahí está. Vamos a ver si es pa' mí. Si es pa' mí. Otra cosita, per. Listo. Me quedo un gueto de cocina pa' mi gerencia. Yo lo quiero para mi gerencia. ¿Cuál gerencia? ¿Tú, gerente, qué vas a ser? ¿De hueveo? Ya pues, gerente de... Web veo digital. ¿Ah? ¿Qué te parece? Sí, suena bien. Suena bien, suena bien. Sí, suena bien. Yo no sé, gerente de qué cosa. No sé, pero gerente de... De contenido, pues. Siempre me ha gustado esa vaina a mí. Siempre. ¿Ah? Bueno, pues. Yo soy el gerente Jimmy, por favor. Está bien, está bien, está bien. ¿Y contenido de qué? Contenido, pues. Siempre es bueno contener, pero no porque sin tener como que no va la situación. Claro. Pero siento que... A ver. Algo falta. ¿Qué pasa, Joel? ¿Eh? No sé. Una situación ahí. Una cosa rara. ¿Cómo opina? No sé, como que el nombre. O sea, piensa. Joel González, gerente de contenido. Como que... No va, pe. Tienes razón. Le falta algo más, ¿no? No sé. Algo más empoderado. Algo más chévere. Más bacán, pe. Algo así como... Como un nombre de gerente, pe. Ahora sí. Dime si no soy la vida imagen del éxito. Firme, hermano, ¿eh? Oye, ¿todo no me puedo cambiar el apellido? Claro, pe. Eso es para darle más caché. Tiene que darle más caché. Sí. Está bacán en nuestras oficinas, ¿no, papá? Sí, sí, sí. Están bonitas, papá. Pero le falta nuestro toque, ¿no? Nuestro estilo. Y no va a chévere, claro, pues, hermano. ¿Ah? Ahí está, Sirmita. ¿Ah? Listo, hermano. ¿Ah? Aquí traigo tu suministro. Uy, hermano, te pasaste. Qué buena, papá. Todo es por acá, papá. Sí, sí, colócalo. Se coloca, ¿ah? Bien, Joel tuvo una buena idea. Miren. ¿Jimmy Romay? Sí, gerente de WebEO Digital. Ah, un apellido más de gerente, ¿no? Particulares, pero yo te quedo. ¿Pipe Aragones? ¿Pipe Aragones? ¿Pipe Aragones, gerente de Liquidez? ¡Huelo, papá! ¡Huelo, papá! ¡Salud! ¡Huelo, papá! ¡Huelo, papá! Gracias por ver el video.